Y en Guanajuato, cada 24 horas se cometen 10 homicidios. En enero se registraron 308 asesinatos. Esto representa un aumento de 37% según el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. También reporta que las extorsiones generan estragos económicos y no se denuncian por temor. Refiere que las víctimas suelen ser dueños de negocios que deciden cerrar y de plano emigrar hacia otros estados. Los legisladores afirman que la situación de violencia que se vive se debe, por supuesto, a la impunidad. Pues vemos que entran por una puerta y salen por la otra. Y que además no tenemos una explicación clara todavía del por qué esa guerra que hay del crimen organizado de unas bandas con otras.